En mi pueblo solo existen algunos porcinos, algunos porcinos Se la pasan todo el día nadando en el barro, nadando en el barro Y comen todo cuando se encuentran sin ningún regalo Y comen hasta rajas y siempre ven en el reto Cuando escapan de sus jaulas, salen por el pueblo, todos muy contentos Rapa pa pa pa, rapa rapa pa 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 Y otra gente que los mira, se desespera Pues son muy cochinos Son unos porcinos Son unos porcinos Con prófagos, con prófagos, con prófagos, con prófagos Son unos porcinos En mi pueblo solo existen algunos porcinos Son unos 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 porcinos Gracias.